Nosotros queremos inicialmente censurar contundentemente la campaña mediática impulsada por miembros del Partido Popular en Euskadi para poner en cuestión el sistema vasco de protección social y especialmente la actitud absolutamente irresponsable e inaceptable del alcalde de Vitoria y parlamentario, señor Maroto, que lejos de plantear un debate razonado, sosegado y argumentado sobre medidas concretas para perfeccionar el sistema y reducir los niveles de fraude existentes, ha preferido insistir, y son ya unos cuantos meses, en declaraciones irresponsables, demagógicas y populistas que han podido llevar y pueden llevar, si no se detienen ya, al enfrentamiento ciudadano y a la estigmatización de determinados colectivos a los que inicialmente señaló como responsables del fraude existente. Nosotros, antes que ausentarnos del debate y sin insultar a nadie, preferimos expresarlo en estos términos para que quede meridianamente clara nuestra posición al respecto y nuestra oposición a este tipo de campañas que, lejos de solucionar los problemas o las disfunciones que puedan existir, los agravan. Señor Maroto y señores del Partido Popular, si ustedes quieren defender la modificación del sistema vasco de protección social o la modificación en los términos que ustedes consideren de la ley de garantía de ingresos, lo que deben hacer es plantear la propuesta concreta en sede parlamentaria, cosa que todavía no han hecho, defenderla, explicarla, argumentarla y tratar de convencer a una mayoría de grupos parlamentarios. Esto es lo que un representante político serio debería hacer y usted no hace en absoluto. Podrán obtener apoyos o no obtenerlos, pero esa es la forma deseable en que debe hacerse y el modo en que deben discurrir los asuntos públicos. Señor Maroto y señores del Partido Popular, si ustedes consideran que existe fraude en las ayudas sociales, deben aportar datos ciertos y contrastados y presentar las propuestas que ustedes consideren para reducir el nivel de fraude al mínimo. Es la forma en que pueden debatirse las cuestiones y, además, estoy seguro que si efectivamente se presentaran propuestas eficaces para acabar con el fraude existente, una mayoría de grupos las apoyarían. Pero ustedes no han elegido el camino del debate político sosegado y argumentado, sino la exageración e incluso la mentira y la estigmatización de determinados colectivos, generalizando en ellos el fraude existente de manera irresponsable y muy poco seria. Señor Maroto y señores del Partido Popular, de todo puede discutirse en la Cámara, pero lo que ustedes han planteado desde julio pasado no ha sido un debate, sino una pelea de barrio entreverada de mentiras y falsedades, de exageraciones e inexactitudes y en el colmo de los despropósitos de afirmaciones xenófobas, racistas e incendiarias. Señor Maroto y señores del PP, no todo vale para lograr un puñado de votos. Claro que hay cosas que mejorar en el sistema vasco de protección social y en el funcionamiento del Ambide, que ha sido lamentable durante los últimos años. Claro que debe aprobarse cuanto antes la relación de puestos de trabajo del servicio vasco de empleo y claro que debe cumplir mejor, mucho mejor, su objetivo de la empleabilidad. Claro que todo es mejorable, pero una cosa es perfeccionar el sistema vasco de protección social para fortalecerlo y ampliarlo, que es lo que UPyD plantea, por ejemplo, y otra cosa muy distinta, cuestionarlo para recortarlo. Y desde luego, lo peor de todo es insistir en el camino de la demagogia y la exageración y romper en última instancia la convivencia ciudadana. Usted, señor Maroto, ha realizado una serie de declaraciones absolutamente irresponsables durante los últimos meses. Señaló directamente a los magrebíes, a los que acusó de no querer trabajar, acusó a argelinos y marroquíes de no querer trabajar y de vivir de las ayudas sociales. Y afirmó que algunas nacionalidades viven de las ayudas sociales y no tienen ningún interés en trabajar, como si todos los ciudadanos de un determinado lugar actuaran de la misma forma. Además, ustedes hablaron de inmigración masiva y de colonias enteras de inmigrantes que cobran las ayudas y del supuesto efecto llamada de nuestro sistema de protección social, algo que es absolutamente falso. En vez de promover prejuicios y realizar este tipo de declaraciones, todo representante político lo que debería hacer es impulsar la integración y la cohesión social. Una cosa es denunciar el fraude existente y otra cosa es incendiar la convivencia, señor Maroto. Una cosa es proponer perfeccionar el sistema y otra muy distinta estigmatizar a determinados colectivos de inmigrantes de manera claramente injusta e irresponsable. Una cosa es proponer mejoras para que el sistema funcione mejor y otra utilizar el racismo como instrumento político. Una cosa es defender las ideas en las que uno cree y otra alentar el miedo al diferente, que es lo que usted ha venido haciendo de manera insistente durante todos estos meses. Una cosa es denunciar comportamientos delictivos o el fraude y otra muy distinta optar por la generalización y el trazo grueso, porque esto además deslegitima el sistema de protección social e impide, desde luego, un debate serio, riguroso, argumentado y sosegado. Una cosa es utilizar datos concretos y otra muy distinta inventárselos, manipularlos o utilizarlos en propia conveniencia. Señor Maroto, le pido de verdad que reflexiones sobre todo esto que le planteo y por el bien de todos. Usted, señor Maroto, señaló en un determinado momento que simplemente dijo lo que dice la calle. Sin embargo, usted no debe cobijarse en lo que supuestamente dicen otros, sino que lo que debe hacer es defender y explicar lo que usted efectivamente diga y plantee. Señor Maroto y señores del PP, más bien parece que ustedes no pretenden acabar con el fraude en las ayudas sociales, sino directamente acabar con las ayudas sociales, más allá de lo que usted haya venido a decir hoy aquí. O quizás ni siquiera eso les importe y únicamente pretendan lograr un puñado de votos a cualquier precio. En fin, cualquier partido político está en su derecho de proponer medidas concretas para mejorar el sistema de protección social o medidas concretas para luchar contra el fraude existente. Sin embargo, no es esto lo que pretende hacer ni lo que ha hecho el Partido Popular. Primero acusa a marroquíes y argelinos de cometer fraude generalizado, pero no da cifras en relación al fraude existente ni propone medidas para reducirlo. Luego dice que hay que cambiar el sistema, pero seguimos sin conocer propuesta parlamentaria concreta para que podamos debatirla. Luego nos dice el señor Maroto que va a recoger firmas y presentar una ILP. En lugar de presentar su propuesta en esta sede, usted es parlamentario vasco. Puede presentar la propuesta que considere cuando quiera, pero todavía no lo ha hecho. Y todo esto, ya digo, se ha hecho de manera irresponsable, populista y demagógica, señor Maroto. Reconózcalo, por favor. Todo esto se ha hecho para enfrentar a la ciudadanía y para tratar de pescar supuestamente unos cuantos votos, de manera poco seria y nada rigurosa y de manera absolutamente irresponsable. Ya digo, cualquiera podemos proponer una medida concreta para perfeccionar el sistema de protección social o tratar de acabar con el fraude existente. Sin embargo, el Partido Popular no lo ha hecho. Es más, ustedes han contaminado el debate durante largos meses y lo han hecho irresponsable, pero voluntariamente. ¿Cuál es de verdad su objetivo, señor Maroto y miembros del Partido Popular? ¿Cuál es el problema? ¿Que se destina mucho dinero a sufragar las ayudas sociales o que haya supuestamente mucho fraude? ¿Ustedes qué quieren? ¿Acabar con el fraude sobre el que ni siquiera aportan datos o aportan datos erróneos o acabar con el sistema para desprestigiarlo también? ¿Qué quieren cambiar? ¿El sistema porque haya fraude o quieren acabar directamente con el sistema para que no haya ayudas? ¿Quieren perfeccionar el sistema de protección social o quieren recortarlo? En nuestra opinión, lo que quieren únicamente es utilizar este asunto para lograr un puñado de votos. Y esto a nosotros nos parece absolutamente vergonzoso. Miren, señores del Partido Popular y señor Maroto, ustedes utilizaron el término de jetas para insultar a una parte de la ciudadanía vasca. Obsérvense ustedes a sí mismos y observen a los miembros del Partido Popular que han delinquido durante los últimos años a lo largo y ancho de España. Si quieren hablar de fraude, hablen de los defraudadores fiscales, de sus defraudadores fiscales. Hablen de Bárcenas, hablen de los sobresueldos, hablen de los sobres, hablen de los de la Gürtel, hablen de los de Banquia y los de Caja Madrid, hablen de los de las tarjetas opacas, hablen de todos esos, hablen de sus corruptos, hablen de sus corruptos. Alcen la voz para cambiar lo que ustedes han hecho durante largos años. Hablen de los delincuentes que anidan en su propio partido político, hablen de sus propios delincuentes, que, por cierto, son autóctonos y no son ni argelinos ni magrebíes. Hablen primero de eso. Señor Maroto, ¿qué decimos a tantos ciudadanos que están tan asqueados de tanta corrupción política? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.